Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. Si el león se ve triste, quiero saber la razón. Y te comien los flamencos, camarones, alimentos y también vienes tú al zoológico de zoo. Este día será increíble, súper interpapolite. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. ¡El zoo de zoo! Episodio de hoy, fiesta sorpresa. Enrollando el panqueque. Desenrollando el panqueque. Ay, me cansé. ¿Jugamos a otra cosa? ¿Quién llega al animal? Toca verde. ¿Qué tal? Es la tercera vez que hablamos igual hoy. Es que nos gustan las mismas cosas. Somos tan parecidas que podríamos ser hermanas. Mmm, claro. Vamos a ser hermanas. O mejor... ¡Hermanas gemelas! ¡Toca el verde! ¡Ven, Sue, ven! Oye, yo tengo estos dos vestidos casi iguales. Mmm, ¿y este? ¿Te puedes quedar con este? ¿Qué te parece? Ay... Aunque este no es mi estilo, Lila, ¿sabes? Ay, lo voy a usar. Mira, tengo dos pares de botas súper tiernas. Puedes quedarte con estas. ¿Su? ¿No están un poco sucias? ¿Eh? Ay, eso demuestra que fueron bien usadas. Está bien. Voy a usarlas, hermana. ¡Vamos! No lo creo. Estaba segura que ibas a ganar ese premio. ¡Claro! Eres experto en aves. Mira, te voy a buscar a la estación de autobuses, ¿eh? Espérame. ¡Ya voy llegando! ¿Qué sucedió, Mimi? Yo soy la que pregunta. ¿Qué atuendo tan raro es ese de ustedes? Es que ahora somos hermanas gemelas, Mimi. Vamos a estar siempre juntas e iguales. Pero si ya están siempre juntas, ¿ahora van a estar pegadas? Pero cuéntanos, ¿por qué estabas tan feliz? Ah, es que el señor Gilguero fue premiado en el gran encuentro de cuidadores de aves. Y su investigación sobre guacamayas ganó el primer lugar. ¡Eso es increíble! Entonces quiere decir que ahora el señor Gilguero es un gran maestro de las aves. ¿Ganó un trofeo? ¿Y también medallas? Bueno, es más bien un certificado. Pero es muy bueno, ¿no? Déjenme ir a buscar lo que me está esperando en la estación de autobuses. No tardo. Vaya, todo ese trabajo de investigación y el señor Gilguero solo ganó un certificado. Sí, insignificante. Creo que se merece algo mejor. ¡Una fiesta sorpresa! ¡Tócalo verde! ¡Un día de campo tropical! ¡Increíble! ¡Me encantan las sorpresas! Y a mí los días de campo, ¿qué habrá para comer? ¿Qué tal si ustedes dos piensan en eso? En la comida, bebida y en la música. Nosotros también trabajaremos. Haremos un super trofeo para el señor Gilguero. Sí, y muchos certificados. ¡Increíble! Y puedo colgarlos todos en la decoración. Entonces, ¡misión día de campo sorpresa! Mimi, Mimi, tenemos una misión. Cambio. Hola, Sue. Aquí Mimi escuchando. Cambio. Oye, Mimi, ¿puedes entretener al señor Gilguero? Es que vamos a hacer una fiesta sorpresa para él. Como homenaje al premio que ganó. Cambio. No te preocupes. Te mantengo informada. Cambio fuera. ¡Ay, señor helado! ¿Qué hora es? Son las tres. ¿Qué haces aquí? Estaba esperando la mejor hora para ir a visitar al lagarto basilisco. Y es ahora, Mimi. ¿Vas conmigo? No, ahora no puedo. Iré a buscar al señor Gilguero. Ganó un premio por la investigación de las guacamayas. Estupendo. Qué pena que hoy es mi día de usar la camioneta. Ay, no, señor helado. ¿Cómo voy a ir a buscar al señor Gilguero? Pero podrías ir conmigo, eso sí. ¿Vamos? No, no voy, no voy, no voy. No voy a dejar pasar el mejor horario para ir a visitar al lagarto basilisco para ir a buscar al señor Gilguero. Ay, pero es rápido. Cerca venden ese sándwich que adoras. ¿Sándwich de berenjena con pepinillo de las indias? Mmm. Ah, la suavidad de la berenjena mezclada con lo áspero del pepinillo de las indias. Qué combinación es única. Mmm. Y bien, ¿vamos? Vamos ahora. ¡Viva! Y no se te olvide, ¿eh? Tenemos que distraerlo porque los niños le están preparando una fiesta sorpresa. Trofeo del señor Gilguero. Aquí vamos. Ay, quedó lindo. Ahora hay que esperar a que se seque para pintarlo de dorado. ¿Quieres un jugo? ¡Claro que quiero! Hay de guanábana y tamarindo. Guanábana, guanábana. No me gusta mucho el tamarindo. A mí no me gusta mucho la guanábana. Y ahora que somos gemelas, tenemos que tomar el mismo jugo. Piensa bien, Sue. La guanábana es muy buena para la salud. Tiene vitamina B, vitamina C, te deja la piel bonita. Ay, está bien. Vamos. Siempre juntas e iguales. Periquito, gavilán, guacamayo, pavo real, cacatúa, Luis Gregario, bien te veo y alcohol. Eric, mira lo que encontré. Una página para encargar la comida para la fiesta. Hay empanadas, bolitas de queso, brigadeiro. Increíble, pero ¿tienes dinero para eso? Déjame ver. Aquí tengo un soldado de plomo. Un clip. Una moneda de un centavo. Sí, creo que no se puede. Pero también estaba pensando. Tenemos que hacer algo que vaya más de acuerdo con el señor Gilguero. La fiesta es para él. Sí, pero ¿qué? ¿Alpiste? Déjame esa misión a mí, Nuno. Voy a hacer la canción perfecta. Y la canción perfecta nos va a llevar a la comida perfecta. Bueno, ayudará a mis amigas. Sí. ¿Pero qué será lo que le gusta al señor Gilguero? Para entender lo que le gusta, tengo que convertirme en el señor Gilguero. ¿Qué es lo que quieres? Ah, ya terminé mi parte. ¿Puedo ayudarles? ¡Qué bien! Ese trofeo quedó bonito, ¿eh? No, no lo tomes así. Todavía está medio húmedo. Hay que esperar a que se seque. Hablando de eso, ¿podrías sacarlo para que se seque más rápido, por favor? Llévalo a un lugar con bastante sol. Ah, puedes llevarlo al recinto de las jirafas. Es un buen lugar para que se seque. Está bien. Ay, el recinto de las jirafas queda tan lejos. Creo que este es un buen lugar. La investigación del señor Gilguero es sobre guacamayas. ¡Guacamayas! ¡Cuiden el trofeo! Es del señor Gilguero. Es una perfección de la gastronomía. ¿Quieres un pedazo? No, gracias. Señor Helado, no lo olvides. Cuando el señor Gilguero llega, hay que entretenerlo por un tiempo. Me he entendido. Vine preparado. ¡Eso! ¡Hola, chicos! ¡El señor Gilguero! Felicidades por lo logrado. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Miren el certificado! ¡Qué cosa más linda, no crees! Muy merecido. ¿Y qué? ¿Nos va? No, 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 es que... ¿Ahora? No, pero aún es temprano. Un pedazo de mi sándwich. ¿Quieres un sándwich? Es de berenjena con pepinillos de las Indias. Es delicioso, un sabor único. ¿Quieres un pedazo? No, gracias. No, pero donde compré este había muchos más. Cierto, cierto. Puedes armar tu propio sándwich. Había zanahoria con col. Zanahoria con... ¿Col de Bruselas? Bruselas, escarola, mucho. ¿No quieres un pedazo? No, gracias, gracias. No tengo hambre. ¿Qué? ¿Nos vamos? Vámonos, pero antes te mereces. ¡Un viva! ¡Un viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muchero! ¡Muchas gracias, pero realmente... Está lleno de confeti. Está sucio. No se preocupen, no se preocupen. ¡Muchero! ¡Listo, listo, listo! Es que estoy súper cansado. Estoy loco por ver mis aves del zoológico. ¿Podemos venir aquí otro día? No, no, no. ¡Tú sí! ¡No sé ni qué vas a hacer! Bueno, pues yo ya me voy. Adiós. ¡Come un sándwich! ¡Llévate un sándwich! Ay, le voy a hablar a Sue. ¿Qué vamos a hacer? Ay, no contesta. ¿Habla ya? No puedo hablar con Sue. Calma, calma. Los niños son rápidos. Seguramente ya deben haber arreglado todo. Después vamos a arreglar todo lo de aquí. Vamos detrás de él. Vamos a recoger. ¡Deprisa! Vamos, vamos. ¡Levanta solo! ¡Vamos, vamos! Erick, Erick, no silbas tan bien como el señor Gilguero, pero tienes el don de la rima. Periquito, gavilán, guacamayo, pavo real, cacatúa, Luis Gregario, bien te veo y halcón. Todos quieren al señor Gilguero. Perfecta, Erick. Creo que al señor Gilguero le va a encantar. ¡Woohoo! Sabía que mi investigación de campo iba a funcionar. Y ahora sí siento cuál debe ser la comida perfecta para la fiesta. Bueno, muy bien, chicas. Hasta pronto. Hermana, ¿qué tal si hacemos una súper coreografía juntas? Acepto. Entonces, baila conmigo. ¡Baila conmigo! Oye, no estás haciendo diferente. Hazlo igualito a mí. Mira. Sue, ¿no es medio extraño? ¿Qué tal si bailamos el ballet de los pajaritos? Mira. Muy sin gracia para mi gusto. Nada de sin gracia. Inténtalo, hermana. Ah, prefiero mi baile. Chicas, dejé el trofeo secándose. ¿Puedo bailar con ustedes? ¡Qué baile tan loco! ¡Me gusta! Comida de aves. La encontré. El néctar de los papagayos. Semillas de girasol. El premio fue estupendo. Elogiaron mucho nuestro zoológico. ¿Eric? ¿Qué? ¿Por qué regresaron tan rápido? Contéstame esto. ¿Qué estás haciendo usando mi ropa y comiendo semillas de girasol? Para un espectáculo. Un espectáculo que voy a hacer. La fiesta de las guacamayas. Eso es. Adiós. Eric, Eric, regresa. Mi chaleco. Con permiso. Mi sombrero. Voy a decirte. Qué creativo es Eric, ¿eh? Mucho. Bueno, ahora voy a cuidar mis aves. Espera, pero, pero. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué la prisa? A final de cuentas, mereces un día de príncipe. ¿De príncipe? Mereces un día de príncipe por el premio que recibiste. ¿Es un masaje de Ladovsky mío? Sí. No, 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 no. Espera. Relájate, relájate. Quédate tranquilo. Inhala. Quédate con él. Chicos, chicos. Código Periquito preocupado. El señor Gilguero regresó. ¡Ay, capitanes! ¿Y ahora? Vamos a organizar el día de campo. Voy a agilizar las cosas, hermanita. Voy al recinto de las guacamayas a buscar el trofeo. No, no, espera. ¿Dijiste el recinto de las guacamayas? Sí. Porque las jirafas estaban muy lejos. ¡Ay, no! ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡El trofeo está todo roído! El señor Gilguero nos contó una vez que las guacamayas comen algunos alimentos que tienen toxinas. Y para no sentirse mal, comen arcilla. Que es como un remedio para ellas. ¿Y por qué no me avisaron antes? Si hubieras colocado el trofeo en el recinto de las jirafas, como te dijimos, esto no hubiera sucedido. Ah, está bien. Disculpen, voy a arreglar el trofeo. Ah, Lila, ¿me ayudas? No, ella no puede. ¿Por qué no, Sue? Porque ahora vamos a inflar los globos para la fiesta. Pero, ¿no podemos hacer cosas diferentes? Tú inflas globos y yo voy a ayudar a Nuno. Claro que no. Ahora somos hermanas gemelas. Siempre juntas e iguales. ¿Lo olvidaste? Sue, creo que este negocio de hacer todo juntas e igual no está funcionando. ¿Viste la coreografía? ¿Y si tomamos vacaciones de ser hermanas por un tiempo, eh? Mientras tanto, yo ayudo a Nuno. Erick, qué lindo está quedando este día de campo. ¿Quieres ayuda? No, no, Mimi, no es necesario. Solo me falta pegar los carteles. Todo está estupendo. ¿Y la comida? ¿Ya la encargaste? Ah, a la comida. ¿Me faltó? Ay, no lo creo. ¿Así a última hora, Erick? Nuno quería encargar bocadillos, ¿sabes? Pero le dije, eso no. Creo que tiene que ser algo que sea más como el señor Gilguero. Ay, no lo creo. Por eso estabas comiendo las semillas de girasol cuando llegamos. Ay, pues ya arreglaré eso, Erick. Te dije que no quería más. Relájate, señor Gilguero. Yo sé que siempre estamos discutiendo, pero hoy desperté de buen humor. Y te voy a decir una cosa. Mereces una recompensa por los estupendos trabajos que has hecho con las aves del zoológico, ¿no? Hablando de aves, quiero ver cómo están las guacamayas. Fue gracias a ellas que gané el premio. No, no, las guacamayas están estupendas, están estupendas. Están haciendo mucho ruido. Ahora, relájate, quédate aquí quieto. Pon la cabeza aquí, eso, quédate quieto. Música, música, música. Música, música. No quiero que lo distraigas afuera. Voy a usar la cocina. ¿Pero qué es lo que falta para que ese bendito día de campo quede listo? La comida. Voy a usar las frutas de los animales. Después Erick va a la recaudería para reponerla. Ya no soporto estar distrayendo al señor Gilguero. Ya le conté chistes, ya le hice masaje, ya le canté, hice todo lo que podía. Espera un poco. ¿No se vea algo, entiende? ¿Dónde está? Lila, código marmota. El señor Gilguero está suelto por el zoológico. Cambio. Hola, Lila. Hola, Nuno. Hola, señor Gilguero. ¿Cómo estás? Más o menos, porque Mimi y el señor Helado están muy extraños. Un momento, ustedes también. ¿Qué están escondiendo, eh? ¿Qué está sucediendo? Señor Gilguero, qué bueno que estás aquí. Oye, estoy loca por oír sobre la investigación de las guacamayas. ¿Sí? ¿Sí me cuentas? ¡Claro! ¡Es increíble! Mira, la guacamaya azul es muy tranquila. Les presento a Silo. La aratinga guaruba. ¡Ay, es muy tierna, señor Gilguero! ¡Ay, chiqui, chiqui! Y la que está allá es Lelica, nuestra guacamaya azul. Señor Gilguero, cuéntanos sobre tu investigación. Atención, las dos forman parte de la misma familia. Las citácidas. Todas las guacamayas forman parte de esa familia, solo que son muy diferentes, tanto en apariencia como en personalidad. A Silo le encanta el fruto de la palmera azaí. Y a Lelica le gusta una semilla llamada licuri. Una es más dócil y la otra más brava. Entonces, ¿quiere decir que no son iguales y aún así son amigas? ¿Son de la misma familia, pero son diferentes? Eso mismo. Capitanes, código todo listo. ¿Pueden venir? Cambio. ¿Código todo listo? ¿Qué significa? ¿Qué está sucediendo? Lo vas a descubrir ahora, señor Gilguero. Mira, ponte esto. ¡Qué traman! Eso, ahora ven conmigo. Eso, despacio. Bueno, Lila, creo que no tenemos que estar pegadas ni siempre iguales. En lugar de hermanas gemelas, ¿qué tal mejores amigas? Mejores amigas siempre. Díganme, ¿qué están tramando? ¿Qué sucede? Dos. ¡Sorpresa! Un pie de campo tropical hecho en homenaje a nuestro cuidador de aves preferido. Vaya amigos, ¡qué sorpresa! ¡Me engañaron muy bien amigos! Y no fue nada fácil, señor Gilguero, nada fácil. Y este es el super trofeo de maestro de las aves, personalizado por las guacamayas. ¡Qué lindo! Muchas gracias. No, no sé cómo agradecerles. Ustedes son lo máximo. Y ahora, ¿qué tal si comemos? Hice una ensalada de frutas del zoo. Una combinación de frutas surtidas que juntas, mmm, son deliciosas. Yo quiero, yo quiero. Yo quiero, yo quiero. Y para que la ensalada sea crocante, semillas de girasol. Descubrí que sin cáscara son deliciosas. Ah, entonces yo quiero, pon aquí, pon aquí. Pero yo no quiero. Son buenas colores, son deliciosas. Periquito, gavilán, guacamaya, pavo real, cacatúa, Luis Gregario, bien te veo y halcón. Todos quieren al señor Gilguero. Pelícano, chingolosa, aracura y sorzal, flamenca, codorniza, londra y tucán. Las aves quieren cariño, con sus ojos te hacen un guiño. En una fiesta colorida, quitan las alas para volar. Todos juntos diferentes, una linda canción para cantar. En una fiesta colorida, quitan las alas para volar. Todos juntos diferentes, una linda canción para cantar. El ala, quina, guarúa, el guacamaya, el viento, todos son hermosos desde la cabeza a los pies. En una fiesta colorida, quitan las alas para volar. Dos juntos diferentes, una linda canción para cantar. El ala, quina, guarúa, el guacamaya, el viento, todos son hermosos desde la cabeza a los pies. Todos quieren al señor Gilguero.